Hola, soy Karol Schneider y les doy la bienvenida al taller de masoterapia. Gracias a la iniciativa del alcalde don Mauricio Viñambre y al gran trabajo de la Municipalidad de Quilpue. Vamos a estimular lo que es el colágeno en la cara con movimientos de chatsu. Ahí llegamos. Esto es fuerte. Esto es para que tengamos más oxigenación y sea más fácil después con una limpieza eliminar las toxinas de la piel. Gracias al alcalde de la Municipalidad de Quilpue por la oportunidad de estar cerca de ustedes. Nos vemos en un próximo video.